¡Aaah! ¡Hm! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, tiene razón, ¿no? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No quedan? ¡¿Qué pasa? ¡No quiero jugar! ¿Qué pasa? Es que tienes que poder para él, ¿no? ¿Se ha olvidado? ¡No lo sé! ¿Quieres caer a ser mi amigo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!